Che, Juanjo, encontré una aplicación que podés pedirte. Un taxi, un pasaje aéreo y encima, por ejemplo, pagar en el banco y, además, pedir comida. ¿Y? Yo ya lo sé. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué estás haciendo? Mirando el mercado. ¿Sabes por qué estoy rayado? ¿Qué pasa afuera? Porque habíamos invocado bien a una persona, le encantaba, el jefe estaba chocho. ¿Y qué te dijo ahora? Y este tema que estaba en el listado de lo que teníamos que tener en cuenta, tener conocimiento del mercado y, como tendríamos que mejorar un poco más la palabra, disponibilidad a conocer el mercado, porque no es que le pidan que lo conozca de antes, pero está tan enganchado con lo suyo que él cree, como creían en una época los de recursos humanos, que decían, yo, mirá, nos juntamos, ni sé de qué trabaja mi empresa, yo me encargo la gente. Hoy, alguien que dijera eso... Es imposible. Es imposible. En cualquiera de las posiciones dentro de una organización que no se conozca el mercado. Sí, sí. Tengo una persona conocida que trabaja en el tema puertos y mira el suplemento del diario sobre el tema comercio internacional y eso, y es de recursos humanos. Pero vos decís, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver porque si la persona que está, y por supuesto es de recursos humanos, pero si la persona está en la posición que está, no entiende cuál es el negocio y su vinculación con el mercado, no está cumpliendo un requisito fundamental. Por dos cosas. Una, para la gente de recursos humanos, la típica, cuando tenemos que salir a buscar personas, sabemos dónde ubicarlas, cuáles son las empresas competidoras o las empresas alianzas, como bien se dice. Y por otro lado, por el lado del candidato, ¿no? Desde este lugar de investigar, saber antes de venir a una entrevista, curiosear, sería la palabra, ¿no? Sí, sí, esto... Hay gente que se prepara para las entrevistas y gente que viene sin ni haber abierto el link. Error. Y hoy cada vez más, no solo el link de esa organización, sino qué pasa en ese mercado, saber que de esto me tengo que ocupar. No es lo mismo si estoy en una editorial, que si estoy en una empresa metalúrgica, que si estoy en una alimenticia. Y es todo, bueno, es todo un tema, ¿eh? Y además, la importancia de la organización en informar a todos sus colaboradores, porque también es responsable de formar y dar esta información de quién es el mercado, dónde estamos ubicados, cuáles son nuestros competidores también, ¿no? Es parte de la organización. Y si en la universidad hubo una materia que quedaba sobre ese tema, parecía que eran esas periféricas, como ética, esas cosas que los estudiantes y la cultura de la universidad dicen, bueno, estas no son las importantes porque las correlatividades no son. Entonces, me parece que de entrada hay que estar más aterrizado en qué sucede en el mercado. ¿Y qué hacemos? Perdón, me voy a ver qué sigue pasando. Bueno.